Para crear una lista de difusión en Whatsapp, se entra Whatsapp, tenemos dos opciones, listas de difusión y crear grupo, se hace una lista de difusión, nueva lista abajo y el nombre del contacto. Patricia y se van agregando, se crea la lista y se puede enviar un mensaje inmediato o después. Si volvemos a las listas, en información se le agrega un nombre. Y ya quedó con su nombre y luego cada vez que se va a enviar un mensaje, se entra a esta lista, se crea el mensaje y se envía y va a los destinatarios de la lista. Pero queda solamente como un mensaje privado, no como un grupo. Solamente lo recibe cada persona en su buzón particular.